Quien piense que durante el debate lo que está habiendo es debilidad, al llegar al final del trayecto, el día 15 de noviembre, se puede llevar la sorpresa de encontrarse con una fuerza política que precisamente porque es más democrática, es más eficaz y está a la altura de los retos que tenemos para recuperar este país, para sustituir el gobierno. Los partidos políticos tenían miedo a esa imagen de división que se produce y que puede restar votos, ahora que vamos a entrar en un proceso electoral. ¿A vosotros no tenéis miedo que esto pueda restar votos? Nosotros no ponemos por delante la cuestión de las personas antes que la cuestión de las ideas. Estamos trabajando juntos en construir una fuerza ciudadana que puede ser, que aspire a ser la primera fuerza de España y lo queremos hacer con todas las ideas. En las ideas todos los documentos han mejorado. Yo defiendo uno en particular. Creo que los documentos, claro que podemos, que presentamos con el equipo de Pablo Iglesias, son los documentos que nos permiten estar a la altura de los retos que tenemos. Pero hay otros compañeros que legítimamente defienden otros documentos porque les parece que son más útiles. Y así es como aprendemos a filtrar las que son al final las ideas mejores. Para nosotros eso no es debilidad. Lo que es debilidad es sacar la discusión interna de las formaciones políticas y luego querer que esas formaciones estén vivas. Cuando le sacan las discusiones, esas formaciones se quedan acartonadas. Nosotros discutimos porque tenemos pasión en la política y porque creemos que estamos ante un año decisivo como no hemos vivido para la historia de nuestro país. Es normal que ahí tengamos diferentes criterios. Pero eso no es una ruptura ni es una división. Somos compañeros que sobre determinadas cuestiones pensamos distinto, queremos mostrar que pensamos distinto y queremos que sea la ciudadanía la que decida cuál es el rumbo más apropiado y para eso tiene que haber diferentes opciones para elegir. Democracia no es estar todos de acuerdo. Democracia es poder elegir. Gracias. 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 Gracias.